Semana 2. Día 3. Total 35 minutos. El entrenamiento de hoy consiste en correr 25 minutos. Solo concéntrate en mantener un ritmo constante. Comienza tu calentamiento caminando 5 minutos a un ritmo alto. Yo te avisaré cuando sea hora de correr. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Ya piensa el doncha, empieza el vulgar. Y cuando te lo quitas, después de los parties. La copa de vino, la libra del mar. Y tú estás bien suelta, yo de safari. Tú mueves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te ha venido, yo te voy a esperar. En mi cama lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, va a nadar en la hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco, me lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Donde me tienen juzgado, sé. Siempre en la uno me tengo secarcao. Tengo vueltas por el condado. Con Dios siempre he levantado. Y yo soy mi señora, pero tengo más cinco mil. El cabrón se pone. Lo invitó, ya no te lo empandona. Como piscina, los hombres perfora. Hace tiempo que nos vieron el cora. En tu vida se apuesta pa' ser doctora. Pero, me gustan los títeres, voy a andar motora. Yo estoy pa' ti en las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, va a nadar en la hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre te lo pongo. Y a mis cinco ojones lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré. Se nos está pasando, bebé. Ahí donde me has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Ya que tú eres mi bebé. Y que nosotros quién va a hablar. Si no nos dejamos ver. Es que tú me tiras, va a nadar en la hondo. Si no te ha venido, te te voy a esperar. En mi cambio, no me haces nada. ¡Suscríbete! 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 un ritmo constante. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Now, because maybe you're going to be the one that saves me. And after all, you're my wonder wall. I said maybe, that saves me. And after all, you're my wonder wall. Today was going to be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there are winding. And all the lights are light the way you're blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe, you're going to be the one that saves me. I said maybe, and after all, you're my wonder wall. I said maybe, that saves me. And after all, you're my wonder wall. Why are you always in the mood? Fuck around, make I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but trying to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why are you always in the mood? Fuck around, make I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but trying to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Bien, buen trabajo. Has finalizado tu entrenamiento de hoy. Ahora aprovecha estos 5 minutos para una caminata confortable para enfriarte. Adelante. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!